Hacerle un llamado a los funcionarios del INDECU. Está muy buena la labor que están emprendiendo en el centro de la ciudad con respecto a la subida de precios de los artefactos de línea blanca. Pero quiero recargarle a los señores del INDECU que el pobre que no tiene para línea blanca tiene para comprarse el vestido, los zapatos para los muchachos, el pantalón, la camisa. Y no he visto en el centro de la ciudad la intervención de parte de los funcionarios del INDECU para prevenir los altos precios en zapatos, pantalones y camisas y todo lo que venga de más. Entonces el llamado es para los señores de la Guardia Nacional que están metidos en este coroto, la gente del INDECU. Por favor, caerle encima a estos señores de las tiendas del centro de la ciudad porque nosotros los pobres, si no tenemos para comprar la línea blanca tenemos para comprar el vestido, el zapato, la ropa para los muchachos y no se está viendo la acción de estos señores para evitar el arza de precios para así estafar a los sucreenses. Entonces el llamado también para el ciudadano gobernador que también implemente, ponga operativos con los funcionarios de la gobernación del Estado de Sucre. Yo estaría de acuerdo, decreción al gobernador, a nosotros los funcionarios de la gobernación nos ponga a supervisar aquellos negocios que están haciendo de la suya con la subida de precios en la cuestión de la venta y venta de la ropa. Muchísimas gracias, AfluTV.